Redijo toda su situación y todo lo que pasaba y siempre fue ese hombre transparente, entero. La muerte muchas veces lo vemos muy muy lejano, como que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Me atreví a dar esta entrevista porque sé que esto era lo que quería ver. Han pasado casi dos semanas de la pérdida de la vida del famoso conductor de Venga la Alegría, Fernando del Solar, quien desafortunadamente trascendió de este plano el pasado 30 de junio a causa de una fuerte neumonía que justamente se le complicó debido a la enfermedad que él padeció por tanto tiempo. Pero pese a que Fernando del Solar ya no se encuentra con nosotros en este plano, aún el recordado conductor de Venga la Alegría sigue dando de qué hablar. Y es que precisamente se estuvo revelando que dos de los asistentes más importantes de su último adiós habían sido sus hijos Luciano y Paolo, quienes además se habían despedido de una forma muy especial de su padre. Fue la también conductora Ingrid Coronado, quien recientemente estuvo comentando cómo fue que ella pudo apoyar a sus hijos para que justamente pudiesen lidiar con el difícil duelo de perder a su padre. Y gracias al asesoramiento de una tanatóloga, Ingrid pudo sobrellevar la situación y guiar entonces a sus hijos en el camino de la despedida de Fernando del Solar. Según lo que comentaba Ingrid Coronado, ella estuvo buscando asesoría de su tanatóloga para que ésta la guiara en el proceso y saber si sus hijos debían o no asistir al funeral de Fernando del Solar. Y de hecho ellos no solamente terminaron asistiendo, sino que también llevaron un regalo muy especial que justamente habían elaborado exclusivamente para Fernando del Solar. Siguiendo entonces las recomendaciones de esta tanatóloga, Ingrid Coronado le pidió a sus hijos adolescentes que se encargaran de escribirle una carta de despedida a su padre. Cartas que además también se convirtieron en ceniza en conjunto con los restos de este recordado conductor argentino. Coronado también estuvo mencionando que debido a las recomendaciones de la especialista, sus hijos no habían tenido entonces que ver el cuerpo de su padre. Simplemente asistieron a los actos fúnebres y evidentemente vieron entonces el lugar donde reposaba el cuerpo sin vida de su padre. Según las propias palabras de Ingrid Coronado, el hecho de que sus hijos vieran la caja donde se encontraba su padre era la manera en que la tanatóloga aseguraba que a ellos le iba a caer el 20 de que su padre ya no se encontraba en este plano. Y que definitivamente era una realidad lo que ellos estaban viviendo. Así que gracias al apoyo de esta especialista, Ingrid Coronado estuvo asegurando que tuvo toda la guía necesaria para poder acompañar a sus hijos en estos difíciles momentos de duelo donde tuvieron que decirle el último adiós a su amado padre. Del mismo modo, recientemente, Ana Ferro, quien es la viuda de Fernando del Solar, también estuvo revelando que los restos del actor ya reposan en su hogar mientras se cumple la última voluntad de Fernando del Solar, que era ser esparcido en el mar junto a su padre. Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba, seguirnos y formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.